Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y he estado perdida dos o tres días porque la Egi anda de mucho, corre, corre. Quería decirles que ya salgo esta noche, si Dios quiere, de vacaciones. Nos vamos, Frank y yo, dos meses para la casa de la playa. Así que no se pierdan los videos porque ustedes se van con nosotros. Así que todos los videos durante dos meses hasta los primeros días de septiembre vamos a estar allá y ustedes con nosotros. Así que este video es simplemente para darle muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por tantos comentarios lindos. Muchas gracias a todos los suscriptores nuevos. Siempre tratando de dejarles un video bonito, un video que ustedes se sientan bien y cada día tratar de irlo haciendo mejor porque eso en sí es lo que ustedes se merecen, lo mejor. También quiero decirles que en este video les voy a dejar dos o tres cositas diferentes porque ya ustedes saben que de eso se trata el canal de Rosa Egi. De todo un poco con Rosa Egi. Así que no te vayas, quédate ahí porque no es muy largo pero te aseguro que lo vas a pasar bien. Así que no te me vayas y sigue viendo el video. Hoy les voy a enseñar unas cuantas cositas que compré y lo primero que les voy a enseñar es esta olla eléctrica que me compré que es una olla de presión donde se pueden cocinar bastantes cosas como ustedes están viendo aquí, carne, dulces, arroz, frijoles y es una olla que todavía ni he abierto la caja pero estoy muy contenta con ella porque se cocina saludable, rápido y sin peligro ninguna. Aquí le podemos poner los minutos que vamos a cocinar la comida y hasta podemos irnos porque ella para solita. Esta olla la compré en Walmart y el costo fue de 60 dólares. Es muy buena y se la recomiendo. También les quería enseñar que compré en Walmart este sobre que ustedes ven aquí es una mascarilla para los pies. Este es el nombre Onyx Professional y es muy buena. Ya yo la he usado y se las deja por 15 minutos en los pies. También quería enseñarles que compré este abanico porque ahora en el calor es muy bueno tenerlo en la cartera para esos momentos donde hay mucho calor podemos sacar nuestro abanico y miren qué bonito está. También quería enseñarles que compré este aparatico, ya tengo uno pero me gusta tener dos para poner diferente los cafés y este es para poner, como ustedes están viendo aquí, los cafés para la cafetera eléctrica. Es muy bueno y se quedan bien organizados y así usted puede ver el café que va a tomar. Quería decirles que también me compré de Juicy Gotter esta es una mascarilla de los ojos de glitter como ustedes saben, me encanta el glitter y tengo una azul pero esta me la compré para las vacaciones. También quería enseñarles esta mascarilla me la compré en TG Max y esta también la compré como ustedes saben, me gustan muchísimo estas mascarillas que ya les he enseñado otras más o menos parecidas en otros videos. Me compré todas estas para el verano y me compré esta de aloe vera también. Recuerde que en el verano tenemos que cuidarnos mucho nuestro cutie y tener mucho cuidado del sol. También quería enseñarles miren qué bonita esta me la regaló Frankie y es para poner joyerías esta me la regaló mi hija y es para ponérsela al teléfono atrás para aguantarlo y también se puede usar para parar el celular muy bonito y esto que les estoy enseñando ha sido de TG Max para ya terminar lo de TG Max Frankie me compró estas muñequitas que ustedes están viendo aquí que son para colgar cositas me compró dos y esta la voy a usar para hacerle un tutorial de fantasías fantasías ahora seguimos con lo que compré en Walmart me compré el pegamento duo para las pestañas pero esta vez lo compré en negro porque he comprobado que es mejor en negro que en blanco porque algunas veces se demora más en desaparecer el color blanco también quería decirles que compré varios esmaltes en diferentes colores que son muy bonitos para ahora el verano como este verde este blanco rosado compré este en rojo compré este en moradito y compré en azul también quería decirles que en Walmart venden muchas mascarillas también muy bonitas pero estas dos son de Victoria's Secret y son de muy buena calidad y están en ofertas en estos momentos están muy bonitas y son muy buenas también quería enseñarles que me compré este aparatico porque es para cuando se hacen las pastas ponerlas aquí pero yo lo vi muy bueno para hacerle los tutoriales de collares cadenas y fantasía quería decirles que también me compré en TG Max este maletincito que es de maquillaje porque la verdad que tengo unos cuantos que son grandes pero como ustedes están viendo aquí este es más pequeño y lo encontré muy bueno para las vacaciones porque es muy fácil de llevar y también me es muy cómodo porque tiene bastante espacio y ahí me ocupo todo lo que necesito para mis vacaciones también ya por último quería enseñarles que estos aparatos de masaje para los pies son muy buenos y pienso que se los enseñe en otro video pero quiero enseñárselos otra vez porque es súper económico es súper bueno relaja los pies deja los pies fresquitos muy cómodos y si le pone esta sal específicamente es muy buena esta sal la pueden encontrar en CVS y es un precio económico y una sal perfecta para ponerle al agua a este aparato de la marca Reblo eléctrico para sus pies así que espero que le guste este video donde le he enseñado unas cuantas compras que he hecho antes de irme para las vacaciones recuerden que es muy bueno usar estas mascarillas que las venden en diferentes tiendas como les dije estas son de Victoria's Secret y estas que les enseñé de estas cajas las pueden encontrar en TG Max son muy buenas trabajan muy bien y el precio es $5.99 muy económica y dan muy buenos resultados recuerda si estás buscando algo para refrescar tus ojos yo te recomiendo estas mascarillas que son de ojos que las pone en el refrigerador y la usas bien fría y te refresca muchísimo la parte alrededor de tus ojos y también te recomiendo el pegamento duo blanco o negro que para mí es el mejor y el perfecto para pegar las pestañas así que les he enseñado de todo un poquito espero que les guste este video pasen un día lindo o una noche linda según estés viendo estos videos te mando un besito Dios me los bendiga gracias por su apoyo gracias por ver mis videos y espero que compartas algún video en tus redes sociales para que mi canal nuestro canal siga creciendo besitos hasta el próximo video que será muy pronto hoy les traigo este video que les estoy haciendo de todo un poco con Rosa Egi porque como ustedes saben mi canal es ese canal que es como un popurrí y he querido antes de salir para las vacaciones hacerle un video de más o menos de que se trata mi canal y de más o menos que es lo que siempre les pongo en mi canal quería decirles que algunas veces nuestra ropa queremos cambiarla o hacerle algo darle un toque personal de nuestra personalidad y aquí les voy a enseñar la camiseta que he arreglado para el 4 de julio lo único que vas a necesitar es hilo una aguja una tijera estos glues que los puedes encontrar en cualquier tienda que es un glue que también es como un pegamento y no tanto un pegamento este en específico sino que son glitter y yo lo uso para tener una línea donde voy a pegar las perlitas o las lentejuelas quería decirles que esta camiseta que ustedes están viendo aquí yo le he agregado estas lentejuelas y simplemente con este glue en silver le pongo un poquito donde quiero poner la lentejuela y después pongo la lentejuela arriba por ejemplo porque ya esta la terminé pero voy a decirles como yo lo hago yo cojo este glitter hecho un poquito así en la parte que quiero pegar la lentejuela y después arriba le pongo la lentejuela es como que hago una guía donde después le voy a pasar con hilo para que no se caiga cuando la lave en la lavadora o a mano quiero decirles que siempre tienen que poner el hilo bastante largo porque tienen que unir una lentejuela con la otra y por dentro va a quedar más o menos esta forma así así que es muy fácil simplemente tienes que tener una guía donde vas a poner la lentejuela y ponérsela a la camiseta o a la blusita que ustedes quieran adornar si ustedes ven miren que bonita se ve y puesta y de noche esas lentejuelas se van a ver preciosas el 4 de julio siempre es bonito tener nuestro toque personal y si quieres cambiar tu ropa la puedes hacer también puedes hacer choque mira que lindo está este y le puse el glitter silver y después le puse la lentejuela arriba arriba y ahora simplemente le voy a poner un brochecito atrás y miren que bonito se ve espero que el 4 de julio vean mis videos para que ustedes vean que voy a traer puesto estos accesorios y esta camiseta así que espero que les guste este video mixto y seguimos aquí grabando como ustedes saben mi canal es un canal como un popurrí mi canal es un canal que abarca diferentes temas y por eso he querido hacer este video de diferentes etapas porque así simplemente soy yo el otro día alguien me dijo que tenía que definir mi canal si era de belleza si era de autoestima si era de compras y yo le dije no mi canal empezó de esta manera mi canal es así porque así simplemente soy yo yo quiero decirles a ustedes que si yo cambiara si yo cambiara mi canal por estas mismas cosas que pasan y no repito el video yo creo que no sería yo quiero que mi canal sea auténtico y que ustedes lo reciban como ustedes mismos son no quiero ser una persona que no soy en la vida real y quiero ser que mis videos expresen la persona que yo soy pues entonces lo único que falta aquí en este video es lo que ya ustedes saben que a mi me gusta que es como digo yo dar un poquito de lata y darle ese empujoncito de vida quiero decirles a ustedes que esta semana ha sido demasiadas malas noticias de muchos asesinatos muchas cosas quiero decirles que no voy a entrar en detalle porque han sido varias cosas en las noticias que han pasado lo único que quiero decirle a ustedes es que la vida el mundo necesita más de mensajes de amor las personas necesitan estar enfocadas en su vida en tratar de ser feliz con lo que tienen yo creo que algunas veces las redes sociales los videos esos que entre más crímenes más maltrato a los animales creen que van a coger más vista eso es aterrador yo quiero decirles a ustedes que cuando nosotros expresamos cosas bonitas nosotros también nos sentimos bien yo quiero decirles a ustedes que esas personas que hacen videos de tanto maltrato animal de tantos crímenes de tantas cosas señores eso no es tener muchas vistas eso no es ser famoso eso es simplemente ser personas que para mí tienen problemas mentales vamos a tratar de cada día hablar cosas bonitas de darle a las personas lo mejor que nosotros tenemos de nuestras propias vidas por eso en mi canal siempre trato de decirles a ustedes vivan su vida de una forma bonita vivan cada día como si fuera el último amen su familia amen todo lo que tienen a su alrededor levántense cada día feliz y con una sonrisa esa sonrisa que nunca debes de perder porque esa sonrisa es la única que te va a dar a ti felicidad yo pienso que las personas que están en tantas cosas feas nunca van a encontrar su felicidad pero también pienso que todas esas personas que hacen tantas cosas feas nunca han tenido su propia identidad y quieren llamar la atención de la forma que sea así que ojalá el mundo mejore ojalá las personas se acepten como son acepten su vida y sean felices con lo que tienen y no tratando de hacerle daños a otras personas yo siempre digo que no puedes desear la vida de otra persona tienes que disfrutar esa vida que es la que tú tienes esa vida que es la única que vas a tener y esa vida que tú eres tú simplemente quien tienes que cuidarla así que ya les dejo este video de todo un poco con rosa para que pasen un día bonito un día bien y recuerda acompáñame al viaje que vamos a hacer para que disfruten y vean otras cosas que les quiero mostrar siempre su amiga siempre aquí con ustedes les mando muchos besitos gracias por su apoyo y si no te has suscrito suscríbete a mi canal y seas parte de mi familia también háblale a tus amigas a familiares de mi canal para que ellos también se unan a nuestra familia así que les mando muchos besitos Dios me los bendiga y ya ustedes saben cómo es este canal siempre sorpresa siempre diferente pero esa soy yo y ya yo estoy un poco viejita y sé que no voy a cambiar y ustedes me han aceptado me quieren así como yo soy así también como yo los quiero a ustedes y les mando muchas vibras bonitas les mando muchas bendiciones gracias por ser parte de mi familia gracias por ustedes escoger ser mi familia también los quiero mucho y siempre tratando de dejar lo mejor de mí más de mi corazón de mi alma porque eso es lo que ustedes se merecen besitos y nos vemos en el próximo video que ya será del viaje Dios me los bendiga y miren mi gorrito díganme en los comentarios si les gusta este gorrito que me puse para estar bonita para ustedes Gracias.